Perder es la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Creo que sí, lo digo desde el corazón. Les mando un beso a todos los hinchas y a todos los jugadores y a todos los que pasamos este momento difícil ayer. Pero perder es parte de la vida, digo yo, ¿no? Si no perdemos, no aprendemos. Y si no aprendemos, no cambiamos. ¿Sí o no? Sí, claro. Lo que pasa es que una de las cosas más difíciles de manejar en la vida es el ego y tenemos orgullo herido, pero eso no se arregla de la noche a la mañana. Hay un proceso que tenemos que vivir para mejorar nosotros. Para no criticar con tanta facilidad, para no decir, ¿pero qué están haciendo? No, esas cosas son vanas y no nos sirven para nada. Lo que hay que hacer es procesarlo, entenderlo, asimilarlo y seguir para adelante como el elefante. Pero es el ego lo que más duele y lo que no sabemos manejar. Ni nosotros, ni los hinchas, ni los jugadores, ni ningún ser humano. Es uno de los procesos más difíciles que existen en la vida. Pero hay que saberlo hacer. Y estas cosas nos ponen a prueba, ¿no? Es un golpe de humildad. Pero eso sí, está bien, está bien, lo vamos a hacer mejor la próxima vez. Un beso grande para cada uno. Los quiero muchísimo. Y gracias a Milagros Leiva por la entrevista en la que me sentí muy cómoda.